Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y es que en esta ocasión vamos a estar haciendo lo que prometí ayer, porque es domingo a la mañana, el especial de Pascuas. Lamentablemente no conseguí el Kinder Sorpresa de Dinosaurios, conseguí el Intermedio, que es de Liga de la Justicia, que sí, es una gran decepción porque desde hace tres años que viene siendo de Star Wars y quería ver qué tocaba. Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos allá, vamos a hacer el unboxing y bueno, ahí vemos qué pasa. Vemos que hay tres sorpresas disponibles, son Batman, Flash y Superman. Este huevo se encuentra a 450 pesos en Walmart. Puede encontrarse más barato, más caro, pero ese es el precio promedio. Así que vamos allá. Para evitar el ruido molesto le saqué la cinta, fuera de cámara. Acabo de despertar, así que tengo la voz horrible. Sacamos el huevo. Lo bueno de la cubierta esta de plástico es que protege al huevo. Lo malo es que lo hace ver más grande, pero que realmente es. Vamos a ver. Si tuviese que elegir lo que me tocara sería el de Batman, pero... Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a abrir esto. Y tocó flash. Acá tenemos el folleto con un flash con una rueda. A ver acá está cómo armarlo, aunque no creo que sea muy difícil. A ver acá está cómo armarlo, aunque no creo que sea muy difícil. Y bueno, así es como quedaría. Tiene buenos detalles, aunque sea en pintura. Bueno, no tan buenos. El cinturón está horrible. Que no sé si está enfocando. Ahí enfoca. Perfecto. Lo único que hace es deslizarse. Y trae esto. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si se ha sido, den like, comenten, compartan y suscríbanse para más videos así. Lamentablemente no se puede hacer la gran cosa, pero bueno. Vamos improvisando. Nos vemos en la próxima. Adiós.